Capítulo 4 Saltane Muerto Gahmuret, Herciloide cayó en una profunda depresión. Ya nada tenía sentido. Lo único que la mantenía viva era el bebé a nacer. Ella tomó la decisión de apartarse del mundo y dedicarse exclusivamente al cuidado del niño y su educación. No muy lejos de Canovales se encontraba la hacienda Saltane, propiedad de la familia. Estaba ubicada en un valle frondoso que a su vez circundaron montañas escarpadas. Su único acceso era a través de un sinuoso sendero de tierra. A este sitio, alejado del mundo, decidió Herciloide retirarse para dar la luz. Pero antes tenía que solucionar el problema de la administración de sus empresas. Ella quería encomendar esta tarea otros a Kiberg, su antiguo administrador. Más este respondió. Gracias por la confianza. Sin embargo, ya tengo mis años y no me considero con bastante fuerza para cumplir con este trabajo. ¿Por qué no hablas con Lajelín? Él tiene mucha experiencia en este negocio. Ella se puso en contacto con Lajelín. Se elaboró otra vez un contrato de sesión temporal hasta que el niño alcanzase la mayoría de edad. No tengo que subrayar que Lajelín aceptó gustosamente. Acto seguido, Herciloide se trasladó a su nueva morada. Ahí se encontraba una casa señorial del siglo XIX. Unos pocos empleados y sirvientes estaban a su disposición. Visitas no eran bienvenidas. La mayor preocupación de Herciloide consistía en impedir a toda costa el contacto con el mundo musical. Prohibió a todos cualquier actividad musical y cualquier mención de Gafnuret. Cuando nació el niño, le puso el nombre Parzival, que significa a través del valle. Sin embargo, nunca lo llamaba así. Siempre se dirigió a él con el Niño bonito, mi amor. Era una infancia totalmente protegida, a pesar de vivir en plena naturaleza. Si el niño estaba a punto de caerse, la madre ya estaba ahí para impedir la caída. Si se ponía una piedra en su camino, la madre la quitaba. Y si, a pesar de todo, tropezaba con algo, la madre le cogió con sus manos antes de que él tocara el suelo. Herciloide no le cantaba ni una nana para no despertar su sentido musical. A los empleados y trabajadores de la hacienda estaba totalmente vetado de tocar cualquier instrumento musical. Era como vivir en un mundo átono sin sonidos armónicos. Pasaron los años y el niño creció bajo la atenta mirada de su madre. Sin embargo, también creció su curiosidad. Quería saber dónde se encontraba y conocer las cosas más allá de los confines de la casa residencial. A veces, el chaval logró escaparse del control materno y explorar los alrededores del cortijo. Empezó con pequeños paseitos por los campos cercanos. En una de estas mini excursiones, Parcival escuchó los labradores de la hacienda, marcando el ritmo de la ciega con sus palmas. Intentó de seguirles al compás. Cuando Erceloide se daba cuenta del suceso, prohibió a los empleados de seguir con esta costumbre. Poco tiempo después, Parcival oyó un leñador que cantaba mientras talaba unos árboles. Intentó de emular al trabajador. Con el resultado, que Erseloide despidió inmediatamente al pobre hombre. En el campo vivían muchos pájaros. Pero cuando Percival se esforzó en imitar sus cánticos silbando… ... 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 aparición de los ángeles divinos, de la buena conducta, del camino al cielo y de la recompensa por el paraíso. No le enseñó a escribir y leer, nada de matemática o biología, para no mencionar la creatividad artística. Según la voluntad de Herzlóide, el futuro de Parzival sería erimitania, monje o religioso muy alejado del mundo terrenal.